Es temporada de bajas temperaturas y eso significa que debes proteger a tu familia contra la influenza y la neumonía. Por eso debes vacunar a quienes más lo necesitan. Niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y mujeres gestantes. Recuerda que las vacunas son gratuitas y puedes recibirlas en el establecimiento de salud más cercano. ¿Qué hacer si presentas síntomas de influenza o neumonía? No te automediques. Acude de inmediato al centro de salud más cercano. Usa mascarillas y evita sitios concurridos. No permitas que las bajas temperaturas arruinen la salud de tu familia. Para más información sobre la vacunación, llama gratis al 113 Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Nos vemos! ¡Gracias!